Ah, a las mil y una noches, pero claro que hasta el título está mal puesto porque precisamente se me movió a Ángel en sus programas de radio bolivariana que el nombre correcto es Las Mil Noches y Una Noche o sea, es una canción que han hecho ahí como un poquito pues como burda como del árabe al castellano, pero que se me movió a Ángel que son Las Mil Noches y Una Noche bueno, en todo caso, sí y entonces en esta novela turca que se viene por ahí y hecha como con un esquema muy parecido a las de Nueva Latina es cierto, es muy parecido pero es también talla pues en Pasequino para que hoy es la ciudad de Estambul entonces que tiene la ciudad desde entonces a partir del año 1453 y con ubicación pues que es fabulosa porque claro, por una parte desde el punto de vista estratégico por estar ubicada en la península pues de forma triangular que permitiría protegerla en parte por su sistema de murallas y en parte por los diversos brazos de mar que la rodeaban que la rodeaban pues de hecho y por ser pues como esa puerta para el paso pues del Mar Negro hacia el Mediterráneo ¿cierto? de manera pues que estuvo muy bien pensada la ubicación pues como de Constantinopla pues en ese sentido y como les salen diciendo hace unos minutos pues fue crucial pues para poder como permitir que se consolidara durante esos siglos de la Edad Media el mundo occidental o como decía también hace unos minutos si no fuera por el Imperio Romano Oriental no estaríamos aquí como dando la conferencia de estos no existiría Occidente porque como les decía Occidente logra como comenzar a construir como su torre militar es a partir del siglo X tras el triunfo de la Valla de Lechel gracias pues como hablar de Otón II y una victoria que fue posible también porque ya en ese momento se logró encontrar como con un hierro para mejorar las armaduras pues ya como de los guerreros de los caballeros y eso es lo que también ahí le cogió de sorpresa a los magiales ellos se encontraron con o sea no es que todos tuvieran más efectivos que los magiales de hecho tenían cuatro actores numéricamente inferiores muy inferiores y eso ha sido una cosa muy llamativa como ya en la consolidación militar de Occidente si ustedes definen la historia de Occidente en lo militar habitualmente los sectores occidentales no han sido siempre han estado siempre en inferiabilidad numérica frente a las fuerzas enemigas pero lo que ha permitido consolidar como Occidente como todo como en lo militar que eso viene desde los días pues de de la falange macedonia o también desde la o no se diga la la legión romana porque es la legión romana pero la fuerza militar más poderosa del Mediterráneo de la antigüedad ya se tiene desde esos tiempos como un gusto por la disciplina y otras virtudes militares muy valoradas en Occidente que han dado pues como esa ventaja frente a otras fuerzas numéricamente superiores otra cosa que me gusta mucho como en el mundo militar occidental desde lo antiguo es también como el uso como de lo mejor en tecnología para los militares esos casos desde hace ya pues eso nos termina donde se viene manejando y ha sido crucial para el desarrollo militar de Occidente y entonces de manera que al llegar a la talla de la Eiffel justamente ella se contaba con mejores armaduras y aunque era una cosa numéricamente interior los magiares chocaron contra un muro de caballeros blindados entonces hubo una primera cosa que los tomó de sorpresa y lo segundo que ellos se desorganizaron y para remate quedaron ahí como cogidos entre ese entre ese muro pues de caballeros blindados y un río y un río el río pues que pasa para ahí por precisamente por Leffel y se venían demandados ya los magiares bregando a cruzar el río pues ya en su huida y ahí pues ya como iban a vencerlos y de manera pues que ya en ese punto ya pues quedó decida la suerte de esa batalla bueno entonces de manera que eso justamente como la va a constituir pues como del mundo pues de la época y con ese papel como preponderante de Constantinopla y que hoy pues ya ha adquirido como cierta fama por esta no de la forma alguna ambientada en la ciudad de Estambul bueno aquí las palabras las salen de tuya listo bueno entonces de manera que esto es como el contexto que no hay sentido estamos entonces hablando pues de esa época de Indos y de Bárbaras de Desplompo del Imperio Romano Occidental todavía aguantaría un ratito hasta el año pues se dice que estamos en 476 pero también hay otra precisión el Imperio Romano de Occidente no es que caigan en rigor en el año 476 algo así y ya había caído hacía como 825 años antes entonces de manera que ya pues para el año 1450 más o menos para el 450 ya estaba realmente colapsado el Imperio Romano Oriental y cuando se funda Constantinopla la idea también era la siguiente ya de por sí Constantinopla pues ya existía de antes con otro nombre Bizancio ya pues desde siglos antes ya los emiliegos habían pues erigido Bizancio y el nombre de Constantinopla recordemos bien es por el emperador Constantino que ya cuando el emperador Constantino decide más bien cómo pasa su capital de Roma a esta nueva ciudad entonces ya pues queda con el nombre de la ciudad de Constantina y la idea de el 1501 era que fuera una segunda Roma como la primera Roma la Roma original la dictaria pues ya estaba muy decaída entonces la idea era que se tuviera ya una segunda Roma que recuperara y superara el grillo de la primera y cuando ya para el siglo XV finalizando la Edad Media va cayendo lo que queda pues del Imperio Bizantino cuando ya pues se lo toman los turcos hubo un intento de fundar una tercera Roma de manera que incluso hubo una una costumbre muy llamativa en los emperadores romanos cuando fue cayendo el Imperio Romano Oriental los símbolos imperiales de Roma se los hicieron llegar al emperador oriental a Constantinopla ahí quedaron pues por los siguientes mil años y cuando ya estaba pues ahí a punto de caer Constantinopla en manos de los turcos a su vez le hicieron llegar los símbolos imperiales de Constantinopla al zar Ruso porque hubo un intento de crear una nueva Roma justamente en Rusia pero sucede que el Imperio Ruso no contaba en ese momento con la fuerza y con las riquezas necesarias para poder como elegir una ciudad por el estilo de lo que fue ante Roma o lo que hubiera sido también en ese momento Constantinopla y entonces hubo el intento de que Moscú fuera una tercera Roma pero esa idea no prosperó lamentablemente pues de manera que esas ideas pues como de procurar recuperar la grandeza del Imperio Romano pues siempre han estado de todas maneras presentes bueno pues de manera que eso es como lo que nos ubica por el senado como con el contexto digamos como político pues como en esos tiempos una época de decadencia y de procurar hacer actividad científica en medio de esa decadencia que nos ubica Yo creo que voy a encontrar aquí una de las cortes de silencio más o menos detallada donde justamente nos habla de su gastronomía. Gracias. 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 Destaquemos que silencio había hecho el astrolabio, era para hacerle un regalo a una amiga. Es muy llamativo porque hace el instrumento. Y dice, aquí explicando cómo era el instrumento, dice, Dado que el mismo método permite dividir en las mismas partes una superficie plana y otra uniformemente cóncava, y considerando que la cóncava, de cualquier modo que sea, es la más análoga, la perfectamente esférica, reprodujimos en hueco mediante presión en el planisferio y por lo demás nos preocupamos de que nuestro instrumento le diera impresión de realidad al observador inteligente. Colocamos pues en orden las estrellas que se distinguen por su gran tamaño y tuvimos cuidado de conservar la proporción de las figuras entre sí, respecto a sus órbitas, o las trazamos unas en torno a otras o entrecruzándose. Y todas las dividimos en grados, haciendo la línea de cinco grados mayores que las que equivalían a un grado, porque también los números inscritos los hemos agrandado en adecuación a aquellas. Además, en la plata, el fondo de color negro hace que parezca un libro. Y no todas las órbitas, al ser grabadas, se han descrito con trazos uniformes, ni cada una en particular ni con respecto a las otras, sino algunas con secciones iguales y otras de forma irregular y desigual a la vista, pero regular e igual en relación con la realidad. Y es que esto debía ocurrir con el fin de que las diferentes figuras estuvieran en correspondencia. Causa por la que también los círculos máximos trazados por entre los polos y los signos de los trópicos, aún permaneciendo como tales círculos a la hora de calcular, se han convertido en líneas rectas con el cambio del sistema de observación. El círculo antártico, por su parte, ha quedado mayor que los círculos máximos y las distancias entre las estrellas se han agrandado de acuerdo con las características de la proyección. En cuanto a los epigramas que hemos añadido grabándolos en oro macizo en los espacios vacíos de estrellas a lo largo del círculo antártico, el segundo. De cuatro versos, es antiguo y contiene con bastante sencillez un elogio a la astronomía. El título exacto, pues, como del texto donde está este fragmento, es tratado sobre el regalo dedicado a peón, que es la persona, pues, en la cual le hizo como se estrellaba bien como obsequio. Y fijémonos en lo que describe que no era una estrellada, pues, cualquiera, describe, pues, el uso del oro, la plata, entre los materiales de construcción. Era una cosa hecha, pues, como con todo lujo. Bueno, aquí también traen el fragmento donde habla precisamente del aparato que mencionó hace un rato, el vibrómetro, el aparático, pues, como para medir densidades. Y entonces, el fragmento que reproducen de la parte que estaba hecha de Oronce, es el siguiente. Es un tubo cilíndrico con la forma y dimensiones de una flauta. En línea recta lleva unas incisiones por las que determinamos el peso de los líquidos. Por uno de los extremos lo cierra, en efecto, un cono adaptado en posición idéntica, de manera que sea común la base de ambos, la del cono y la del tubo. Y eso es propiamente el pesito. Pues bien, cuando sumerjas en el líquido del tubo, que es como una flauta, se mantendrá recto y te será posible contar las incisiones que son las que dan a conocer el peso. Bueno, aquí lo que llaman peso sería más correcto decir la densidad, propiamente, ¿cierto? Entonces, de manera que observemos que ya estamos hablando de fragmentos, donde en uno se habla de la construcción de un instrumento astronómico, el astrolabio, y en este otro de un hidrómetro. O sea, pues, ahí no veníamos con un cines que estuviera afectado por el síndrome del especialista. No era todavía la época y que duró por varios siglos de científicos que incursionaban y solían hacerlo bien habitualmente en diversos campos del saber. Que justamente, pues, como parte de la tragedia, pues, como de la ciencia y por hoy, es esa énfasis tan desmedido, tan exagerado en la especialización, el síndrome del especialista. Es decir, sin decir, pues, es que no sea como la categoría, lo que puede llamarse como, no, lo que se llamaría más adelante un hombre renacentista. Alguien, pues, que no se limitaba a solamente un campo de conocimiento y no más. ¿Dónde queda ahí Alejandría? Alejandría, la que veníamos por acá, pues, ahí en la cual es como sur del Mediterráneo, en el norte de Egipto. Tienes por ahí, la espada nace. ¿Miguel? La espada lleva ahí. ¿Te la vamos a ver, joven, allá? ¿Por dónde? ¿Por qué? No está usando. La espada lleva ahí. ¿Por qué? Gracias. Alejandría, la temaca, justamente, ¿cierto? En el delta del Nilo. Ah, sí. En el Nilo, y aquí se ve esta parte triangular, es el delta del río Nilo. La Alejandría está justamente en la parte, pues, como más fértil, que es el delta. Bueno, recordemos que Alejandría, el nombre es por Alejandro Magno, que en vida de Alejandro se fundaron 12 Alejandrías, pero la más famosa es esta. Pero cuando nos fijamos con calma, por todas partes, Alejandro fundaba Alejandrías. Y ciudades muy bien, consideradas muy bien organizadas, ¿cierto? Porque Alejandro, pues, se tenía, como decir, porque se fue como muy buen estratega, y se consiguieron bien estas ciudades. Entonces, de manera que ahí tenemos aquí, pues, Alejandría, que recordemos, pues, la fama, pues, no la ha abandonado. Recordemos que hace unos años se volvió a elegir la biblioteca alejana. Lleva una biblioteca moderna, con ayuda moderna, de comunicación, todo esto. De manera, pues, que en ese sentido, pues, Alejandría, pues, no la abandona, pues, como ese pasado glorioso que ha tenido. Y acá, en la hora de aprovechemos aquí la ciudad de Sirene, de la que venía en Sirene. Una anécdota interesante, Alejandría, es que la nueva biblioteca, con mucho menos libros, que no tiene... ¿Qué cosa? Que tiene menos libros. La nueva biblioteca la inauguraron en el año 2002. Sí. La primera tiene como trescientos libros, y la otra, como que tuvo como el triple. Y la anécdota interesante es que a los poquitos meses de inaugurada se incendió. Ah, bueno. Se me ha dado incendio. Naturalmente no alcanzó a quemarse todo, lograron apagar. Pero se incendió. Un ratito recién inaugurada. O sea, como que el fantasma los incendió en la abandona. Y entonces, el estar en el 70 del Nilo, ahí fue que se ganó el paludismo en el alto mayo, pero lo mató en la iglesia. Sí. Eso es muy pantanoso ahí. Pues claro, precisamente. Curioso que siendo eso hay tan pantanos, se incendía tanto. Ajá. Esa parte del sur. Pero bien caluroso también. ¿Es el de ahí? Yo preguntaba por Alejandría, porque de todas maneras, viendo el territorio completo de lo que era el Imperio Romano, pues de todas maneras, la biblioteca estaba muy bien ubicada, como para que la gente la conoce y la desmulgara. Porque es que, digamos, pues como la cercanía, cantidad de centros que se podía muy fácilmente formar habitualmente, respecto a Grecia, respecto a Roma, respecto a aquí también a Oriente, todo, ¿cierto? O sea, y respecto a Pasantimola también, se podía mover como muy fácil. Es que en el sentido de que sí nos estamos beneficiando, es como de ese espíritu de organización de antiguos griegos y romanos. Es otra parte que también ayuda a entender, pues, como el mundo de la antigüedad. Si lo fijamos, esto se leó en los últimos días a un historiador norteamericano, Ronald Fritz, que precisa lo siguiente. Si conocemos mucho, pues, de fechas de sucesos y personajes de la antigüedad, es por el hecho que los griegos y los romanos eran muy organizados para registrar todo lo que hacían. Ellos consignaron todo lo que iban haciendo y entonces, precisamente, todas esas cronologías de griegos y romanos han permitido, a su vez, como establecer las cronologías de otras civilizaciones. Pero justamente, pues, logramos como de mejor estas cosas. Entonces, precisamente, lo que acaba, pues, de añadidora, es cierto, es que también la antigüedad les quedó muy bien ubicada. Y en buen punto, en el delta de Nilo, pues, que es una zona, pues, de rica actividad económica, en fin de cuentas. Pero también, como acaba de destacar Horacio, también, pues, como tremendamente pantanoso. Bueno, y justamente, pues, o sea, que esto forma parte, pues, del mundo de la civilización clásica, que recordemos que básicamente es todo el mundo del Mediterráneo, ¿cierto?, incluyendo, pues, la parte del norte de África. Bueno, de manera que ahí, pues, es ubicar estrategias con todas estas ciudades, Alejandría, acá tenemos Sirene, que Sirene es, son de esas fundaciones que vienen, pues, desde el más antiguo. Y esta es la zona de la Pentápolis, donde era Procinesia. Y acá, pues, recordemos, Constantinopla y demás. Bueno, recordemos que por el correr de los siglos, que también, pues, ya hemos tenido conferencias a eso, ya, pues, donde, para donde tirará un poco la cultura, será como hacia la España hilámica más adelante, cuando ya se afiance a Lándanos. Bien. Profe, una pregunta. Entonces, esa parte donde queda, lo que llamamos, la bota italiana, donde es Roma, en la actualidad, el Vaticano, el Imperio Romano, ¿inició desde ahí o no? Sí, o sea, el Imperio Romano, pues, es el Imperio Romano, pero, básicamente, es Italia, ¿cierto? Ah, sí, siempre lo decimos así. Sí, o sea, no toda Italia, porque también están, les tocó, primero, desbancar a los estruscos. ¿Cierto? ¿Cierto en el Lazio? Ajá, el latín. ¿Cierto en el Lazio? Sí. ¿Cierto en el Equipo Lazio, todavía? Ah, hay, hay un tipo de llamados Lazio. Sí, pero ahora, no toda Italia, pues, por lo que nos dice Horacio, la zona del Lazio, porque es que también al Lodo Romano nuestra propuesta también competir con los estruscos inicialmente y desbancarlos. Y no solamente con los estruscos, pero recordemos que también, pues, Roma, también, pues, tenía la pelea casada con la otra gran fuerza militar del Mediterráneo, con la época que era Carpán. Pero sí que ha quedado mucho en el arte, porque uno nota la transición del arte estrusco al Romano. Ah, sí. No es que no, no es que no tenía ni idea, pues, de los estruscos, porque se ve que él es copiado. Ajá. Es que... Es que, de hecho, de hecho, Roma se lo pasó copiándole a todo mundo. Pero los estruscos son hombros se lo dejó por los alcojos. Sí. Y los alcojos son los que tienen ellos por toda parte del pueblo. Sí. Si, además, no es muy adorado. Sí. Sí, entonces, digamos que Roma arranca en eso, ¿cierto? Y digamos que esas cosas pueden entenderlas a mí por otra cosa, porque aquí te cuentas, básicamente somos herederos de Roma. Aquí te cuentas, en cierto modo, seguimos hablando latín. Entonces, de manera que eso, pues, pareciera, pues, es decir, el mundo latino, digo yo, es como el de Zora que reacciona. No nos hablamos. ¿Cierto? Bueno. Te vuelvo para aquí la espada, Jedi. Bueno, de manera que, entonces, es justamente lo que tenemos ahí. Y, precisamente, sobre estas historias, pues, lo que fue el Imperio Romano llama la atención que hace los últimos tiempos se ha ido, pues, como alborotando al entusiasmo por conocer mejor esto. Hace poco, salió que, salió en estos días el último número, salió una colección muy bonita de la geografía dedicada a la historia, 30 volúmenes. Llama la atención que esos 30 volúmenes, los primeros 21 se los dedican a la antigüedad y la edad media. O sea, ¿cómo serán importantes esas edades que tienen que dedicarles 21 números de una colección de 30 a explicar bien lo que sucedió en la antigüedad, la edad media, con las diversas civilizaciones? Egipto, Grecia, Roma, Bizancio y así. Y ya por fin, cuando se llega al número 22, ya comienzan a haber otras cosas. De los viajes de exploración que se definen de la edad media, comienzos de la modernidad y enfocas posteriores. Y eso no es raro, porque de todas maneras, para tratar de entender como la crisis del mundo actual, ya les mencionaba al comienzo de la charla, pero no han faltado los pensadores como Molly Berman y otros que procuran como aprovechar el conocimiento de lo que se vio con la crisis del imperio romano para entender lo que sucede con el mundo actual.